Por ahí los primeros seis meses por ahí no fueron buenos me costó entrar bien en el equipo, después bueno logré la continuidad que por ahí había venido a buscar hoy estoy jugando me siento bien y bueno veremos ahora que pasa, realmente no hablé con nadie todavía, nadie me dijo nada de acá de estudiantes y bueno de Independiente tampoco, así que bueno no sé que pasará después de estos partidos también tendrá mucho que ver las intenciones de estudiantes depende también de Independiente que el dueño me pase, así que veremos que pasa cuando termine. ¿Y tu intención? Bueno, yo me siento cómodo, estoy creo que ahora bien adaptado al club me siento bien acá, si tengo la oportunidad de seguir, obviamente bienvenido sea pero como te digo, no quiero apresurarme